Hoy vamos a ver 10 cosas que no sabías sobre la skin del parche negro en Fortnite Básicamente la skin del parche negro es la skin de nivel 1 del pase de batalla Así que vamos a ver 10 curiosidades sobre esta skin que puede ser que no sabías En este vídeo chicos es importantísimo que lo veáis hasta el final por dos motivos El primero porque vamos a dar el ganador del sorteo del pack Laguna Que os prometí en el anterior vídeo que esa es otra Gracias de verdad gracias por el apoyo de ese vídeo Y segundo chicos porque tengo una sorpresa para vosotros La sorpresa os la comentaré al final de este vídeo Vamos a comenzar viendo el origen de la skin del parche negro Este sería el trailer de la temporada número 8 en el que estáis viendo el garfio del parche negro Dando en una zona de alma va justamente donde estaría el tesoro de la isla de Fortnite Estos piratas venían básicamente a recoger el tesoro de la isla de Fortnite Pero no sabían realmente con lo que se iban a encontrar El rey de hielo, el prisionero, un montón de oponentes que iban a tener que combatir Este tesoro, este cofre que venía buscando el parche negro Más adelante, un poquito más adelante en el siguiente secreto Veremos que estaba maldito Y es por eso que el parche negro se convierte en esqueleto de humano a esqueleto Ahora lo veremos Siguiente secreto, piratas del caribe Básicamente hay una saga de películas que es piratas del caribe Estaría compuesta por 5 películas y en la primera hay una cosa bastante interesante Que se relaciona con este personaje del parche negro Ponerme por los comentarios si habéis visto alguna de estas películas de la saga Porque la verdad que yo soy muy fanático acerca de piratas del caribe Así que me encantaría que por los comentarios me pusieses si si o si no Si habéis visto alguna de estas películas Básicamente la primera se llamaba La maldición de la perla negra El argumento principal viene siendo que los piratas iban buscando un tesoro Que ese tesoro finalmente estaba maldito Lo que hacía esa maldición es que a los piratas Básicamente pasarían a estar siendo zombies Y que bajo la luz de la luna se viesen como esqueletos Esto chicos, ¿a qué nos recuerda? Pues básicamente a las fases del parche negro Primero tendríamos al parche negro en sus fases iniciales como si fuera un humano Y luego se iría transformando poco a poco a esqueleto Y el motivo es precisamente por este tesoro que estaba maldito Porque el parche negro ahora tiene una maldición en él Y otra referencia que tenemos a piratas del caribe en Fortnite Sería por ejemplo el barco de los piratas Este barco lo he estado comprobando con diferentes imágenes de la película Y se parece muchísimo al barco de la perla negra Por ejemplo, una de las similitudes que he podido encontrar sería Justamente en la parte de delante del barco Que podríamos ver a un kraken Este kraken también se relaciona con piratas del caribe Y lo veremos un poquito más adelante de este vídeo Ser pacientes porque lo vamos a comentar todo acerca de este parche negro Pues básicamente en piratas del caribe también llevaría una estatua justamente en la misma parte Y el barco se parece muchísimo la forma en sí de este barco al de la perla negra Vamos a ver ahora el conjunto de la skin del parche negro Llamado lobos de mar Básicamente este conjunto me ha flipado muchísimo Porque es que yo diría que es el conjunto con más ítems que tenemos en todo Fortnite Ahora mismo os los voy a empezar a enumerar todos los ítems que tenemos dentro de este conjunto Para empezar el personaje, ya sabéis es lógico Después tendríamos la mochila denominada motín El pico pulpico Después una pantalla de carga denominada lobos de mar Un graffiti que sería una sirena Envoltorio madera añeja Una música que pues eso, una música para Fortnite Estela fantasmal Y por último tendríamos el ala delta boya botín Algunas de las recompensas que os acabo de nombrar se consiguen por el pase de batalla Y otras por los desafíos del parche negro Que esa es otra que vamos a comentar próximamente Vamos ahora con el pico del conjunto de parche negro Básicamente el pico tiene el nombre de pulpico Y como estáis viendo por aquí en la descripción pone No te quedes sin botín Esto básicamente lo pone porque el pico en sí directamente es un cofre custodiado por un pulpo Para conseguir este pico nos harían falta conseguir 120.000 de experiencia Que esto se traduce en que tendríamos que llegar hasta la mitad del nivel 42 de la temporada 8 de Fortnite Recordad chicos que al final del vídeo vais a tener la sorpresa que os estaba anunciando al principio Así que quedaros hasta el final del vídeo porque lo va a merecer La mochila botín que tenemos por aquí en los desafíos del parche negro Básicamente pone en su descripción Coge el timón y es que directamente esta mochila es un timón pero un poquito más destruido Como si le hubiera pasado algo al barco que tenemos en Fortnite Más adelante también lo veremos Es muy curioso Básicamente para conseguir esta mochila tendríamos que conseguir 320.000 de experiencia Eso se traduce en que tendríamos que llegar hasta el final del nivel 64 Antes de continuar con el vídeo simplemente recordaros que las primeras líneas de la descripción Vais a encontrar el enlace a la aplicación de AppBounty Con AppBounty básicamente vais a poder conseguir pavos gratis para Fortnite Si queréis empezar con 50 puntos gratis para poder conseguir más puntos dentro de la aplicación Tendríais que iros al apartado de cuenta como estáis viendo por pantalla Y poner el código pavos Con esto os van a dar 50 puntos gratis Ya sabéis el enlace en la descripción Vamos a ver ahora el tema del Kraken en Fortnite El Kraken básicamente está presente que si en el pase de batalla Que si en algunos sitios justamente de la zona donde está el barco Al lado del volcán Es que está muy presente ahora mismo en Fortnite Pero ¿Qué es lo que pasa? Todavía no tenemos un Kraken que haya hecho algo en Fortnite Pero es que esto nos está adelantando los acontecimientos que vamos a tener dentro de poco en Fortnite El Kraken que podría llegar dentro de poco a Fortnite Podría ser el evento principal de la temporada número 8 Ahora os lo voy a explicar En el modo de Fortnite salvar al mundo había un boss final que era básicamente como un minotauro Entonces ¿Qué es lo que pasaba? Que la gente que venciese a ese minotauro Fortnite estaba prometiendo regalar una especie de pines por correo en la vida real Como lo estáis oyendo Por aquí por pantalla estáis viendo fotos reales de usuarios Que justamente cuando estuvieron en este evento del boss final Pues consiguieron derrotar a este minotauro A esta especie de minotauro y consiguieron la chapa especial de este evento Y es que el Kraken podría venir al modo de Battle Royale Pero es posible que no venga solo y que nos dé una serie de recompensas ocultas Como hemos visto en el modo de salvar al mundo Este Kraken pues se me podría ocurrir que tuviera cientos de miles de vida Y que al derrotarlo las personas que estuvieran justamente en ese momento en el juego Para derrotarlo y lo derrotasen Lógicamente estuvieran dentro de partida Pues Epic Games le regale una serie de pines Rememorando ese momento como pasó en el modo de salvar al mundo Queda literalmente un secreto para ver la identidad del parche negro Quedaros viendo el vídeo porque es que ya la vamos a ver Os he comentado antes que justamente en la zona donde está situado el barco pirata En esa ciudad había un montón de referencias a los piratas Si nos fijamos en este cuadro aparentemente no tendría nada raro Pero es que esto básicamente sería una referencia al mapa de Fortnite Que es lo que pasa cuando vamos a la ubicación exacta donde está referenciando este cuadro Que es que básicamente no nos encontraríamos las mismas cosas que nos está diciendo este cuadro Que están ocurriendo, en el cuadro estamos viendo como un volcán erupcionando Y también mucha agua por la zona baja del volcán Un filtrador ha descubierto que dentro de poco en el juego vamos a tener un evento En el que vamos a ver al volcán erupcionando Y es que básicamente este cuadro nos está referenciando a esto mismo que os estoy comentando Todo lo relacionado con el origen, con los secretos de la skin de híbrido Que es lo que pasa con esos tres huevos que no están dentro de este volcán Tenéis el vídeo apareciendo arriba a la derecha que lo podéis ver y descubrir lo que os estoy comentando Antes de que subiésemos el anterior vídeo acerca de la skin de híbrido Lamentablemente Juanito estaba llorando Justamente cuando Juanito os pidió vuestra ayuda se la disteis pero enormemente Y el vídeo consiguió 16.000 me gustas Cosa que Juanito se puso muy contento como estáis viendo dentro del juego Vamos a ayudar a que Juanito no se ponga triste, a que esté contento Y vamos a darle un buen me gusta a este vídeo Y os prometo que si apoyáis muchísimo este vídeo Juanito volverá a traeros uno de estos bailes de flamenco que se le da también bailar en el juego Ahora chicos vamos a ver la identidad del parche negro Justamente con una de sus fases más avanzadas Ya sabéis una de sus fases esqueleto con esa maldición que hemos comentado anteriormente Pues básicamente lo que veríamos dentro de esa calavera sería esto chicos Un poquito la mandíbula, la parte de dentro de los ojos Y la parte justamente interior de esa capucha que lleva Niveles de las fases del parche negro Bueno como en el anterior vídeo me comentasteis que todavía no teníais la fase máxima Creo sinceramente que esto os va a ayudar a todos a ver en que nivel podéis conseguir las diferentes fases Para la fase número 2 del parche negro Básicamente tendríamos que conseguir 10.000 de experiencia Eso se traduce al principio del nivel 14 que tendríamos que estar para conseguir La fase número 3, 40.000 de experiencia Y tendríamos que llegar hasta la mitad del nivel 25 Fase número 4, 80.000 de experiencia Y esto a niveles se traduce en el final del nivel 35 de la temporada No del pase de batalla Después tendríamos el pulpico que ya lo he mencionado anteriormente El nivel para conseguirlo La fase número 5 del parche negro Tendríamos que conseguir 160.000 de experiencia Tendríamos que llegar de nivel de temporada al principio del nivel 48 Fase número 6 son 200.000 de experiencia Sería llegar al principio del nivel 53 La penúltima fase, la fase número 7, 240.000 de experiencia Al final del nivel 57 Y por último la fase número 8 tendríamos que conseguir 280.000 de experiencia Y eso se traduce en llegar a la mitad del nivel 61 Y luego simplemente tendríamos la mochila motín Que ya os lo he comentado anteriormente Y por último los colores para la ropa del parche negro Que se desbloquearían haciendo desafíos semanales Ha llegado el momento chicos de anunciar el ganador del sorteo del pack de Laguna Que os prometí en el anterior vídeo si llegásemos a un número de likes No os preocupéis que dentro de poquito os voy a comentar la sorpresa de este vídeo Básicamente chicos el ganador del pack de Laguna sería el compañero Wolf Muchísimas felicidades para ti que te llevas el pack de Laguna para Fortnite Y la sorpresa que os tenía preparada chicos es que como estoy viendo que el canal está siendo ultra mega apoyado Pues si sigue así si en este vídeo llegamos a 4.999 likes Voy a sortear el pack de Leyendas de Lava Únicamente si llegamos a casi 5.000 likes A 4.999 Para participar en este sorteo lo único que tendríais que hacer serían 3 requisitos El primero dar me gusta a este vídeo El segundo requisito estar suscrito a este canal O suscribiros si todavía no lo estáis Y el tercer requisito me tenéis que comentar por los comentarios Si os gusta el cambio que ha introducido Fortnite Que luego ha revertido el tema de los 50 de vida por kill Que ahora mismo lo ha revertido Pero la verdad es que a mi me gustaba muchísimo Así que ponedme por los comentarios si os gustan los 50 de vida por kill o si no os gusta Así que nada chicos espero que os haya encantado de corazón este vídeo Me ha costado bastante traerlo porque es que he estado unos días bastante pero que bastante enfermo Con fiebre, con dolor de garganta Pero bueno ya estamos casi casi recuperados Y por eso os he podido traer hoy este vídeo Nos vemos dentro de poquito con un nuevo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!